Vamos a intentarnos a bailar jóvenes Vamos a contigar con la buena música Buenas tardes, muy buenas tardes a mi hermano A mi llame, a su amigo, a su amigo A su amigo, a su amigo, a su amigo A su amigo, a su amigo, a su amigo, a su amigo A su amigo, a su amigo, a su amigo A su amigo, a su amigo A toda la gente que ya nos acompaña por ahí Bueno pues padres, sin más triángulos Vamos a intentarnos a bailar lo de la música Esa es la sabrosa que tenemos para todos ustedes El romerito ya lo conoces El romerito se llama, se titula, el perdedor Escucha, escucha, esta noche para ti Vamos a invitarnos a agarrar parejitas Vamos a bailar esa voz El romerito se llama, el perdedor Escúchalo ¡Voy a feliz Marriquilla! Muy bien, muy bien Muy bien Me alegraba un choma, el teléfono Voy, 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 voy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Voy a la campanilla! ¡Vamos! 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 ¡Voy a feliz Marriquilla! ¡Voy a la campanilla con la participación argentina y todos los campeonatos nuevos, muy, muy, muy buenos. Oye, qué rico. Estas son las cumbias famosas, las cumbias meronias. Muy bien, Felipe Herrilla, vamos a bailar, muy bien. Muy bien. Porque el sabor, el sabor, el sabor, nos discompone la argentina. Bueno, y otra vez, todos los pequeñitos malos, muy, muy malos, la familia mexicana. Muy bien. Vamos a llamar a Chate. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a llamar a Chate. Muy bien. ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean! ¡Vean para Chiquis! ¡La bombosísima Chiquis! ¡A la de Vida! ¡Vean para Cheto de Hiponía! ¡Para el cruzo! ¡Vean para Involucionanteca! ¡A la mexicana amigo! ¡Odíos Ángeles! ¡Vean Martínez! ¡Vean Sánchez! ¡Vean! ¡Vos a dejar para mí mexicana! ¡Que nos ayun Bizonía! ¡Vean, vean sei! Hoy en! Hoy en! Hoy en! ¡Bum! ¡Bum! ¡Adiós! ¡De Supremacia Soliera! ¡Gracias! ¡Gracias! No se lo vengan a ser, primero ¡Vamos a bailar el colapio! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Gracias! Vitaritas, poquito a ello y la voz marchita ¡Vamos las invasoras de Revalión! Fue en el Fuego del Espíritu, y se apresen bienvenidos a todos los representantes del Fuego del Espíritu, propietario de la familia mexicana, Marí. Vuelve para Carrasco. El Chajuelo, en Madrid el momento, número 60. De esta noche para Catulli. Con su chiquita, muy rico, ¡Pum, pum, 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 mira! ¡Para Angelitos Ramos, muy muy padres, y manos al Chajuelo, esta noche para Lirio, a esa pasito, para Mucé, para Mucé, para Ludegus, Bien, el otro se dice uno dos y tres, Arditos 13, Gran Familia, Doble y otra vez, cuatro, cinco, seis, que viene de mi maleta, que tiene su rebe, Arditos 13, nadie se pruebe, el que quiere que lo pruebe, ¡Oye, oye! Eso lo dice, el papi de papi, que se teca, a Azteca, ¡Bien! ¡Oh! Otra de la batera. Vuelto del fin. Vuelvan el ruso de ruso. Toda la gente que sufre. ¡Vamos a bailar! ¡Puglia! ¡Quierta noche nuevamente corona! ¡Vamos a bailar! ¡Puglia! ¡Oh! 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 Está feliz en su razón. Estos son los ojos se reflejan. ¡Puglia! ¡Puglia! Por el gimnasio y un video alto, así. Vuelvan con la cumnia. Feliz Tareguísa. Conadanía conjunta. ¡Puglia! Anita Studio, congratulations. La melodía Todas las chicas de este soñadoras Hoy presentes Otro de la patocha que te coge sola De seguida Otro de los bochos De se me tengo Otro de la pata Otro de la pata Otro de la pata